Tu horóscopo personal de hoy, martes. Aries, lo astral te apoya para fortalecer los lazos afectivos. Termina la inestabilidad, la indecisión en el amor. Caminarás con firmeza hacia el compromiso o la unión. Lograrás unirte a alguien muy cercano a tu alma gemela. Tus números de suerte son el 5, el 50 y el 12. Tauro, cuídate de intrigas y comentarios negativos en el frente donde tú trabajas. Pon en práctica el acuerdo de no comentar nada ofensivo o perjudicial de otra persona o de ti misma. Envía bendiciones al que crea que es tu enemigo. Continúa estudiando, mejorándote en todos los aspectos. Y tus números de suerte son el 17, el 33 y el 25. Géminis, canalizas tu energía hacia lo constructivo y lo que realmente es valioso. Tu excelente labor hablará por ti y no tendrás que probarte a nadie tu capacidad en el amor, en tu trabajo o en los estudios. Tu creatividad se activa, no hay nada que tú no lo consiga si tú pones total concentración. Tus números de suerte son el 30, el 8 y el 19. Cáncer, abre tu mente y tu corazón a todo lo sorpresivo que te depara la vida. No tendrás ahora que ensayar para ser feliz. Te responsabilizas por tu propia felicidad. Tú misma te hará feliz y siendo feliz harás feliz a otros. Tu mente se ilumina con brillantes ideas y tus números de suerte son el 28, el 9 y el 4. Leo, serás hoy él o la que soluciones los problemas familiares, sentimentales, de estudio. Aunque las obligaciones y las responsabilidades se multipliquen, tú estarás muy fuerte y muy capacitada para vencer lo aparentemente imposible. Arde el fuego de la creatividad en ti y tus números de suerte son el 17, el 3 y el 23. Virgo, buen momento para hablar, para comunicarte, para pedir, exigir, escribir y sacarle provecho a todos tus talentos ocultos. Si te encuentras en busca de empleo, continúa tocando puertas ya que la sorpresa de tu vida te espera. Tus números de suerte son el 11, el 49 y el 32. Libra, la energía planetaria, conspira hoy para que tengas una mejor vida. La gracia divina te arropa. Ante cualquier problema, encomiéndate a Dios y deja que el milagro ocurra. Te darás cuenta que todo se encuentra en perfecto orden divino. Encontrarás hoy la paz. Y tus números de suerte son el 41, el 16 y el 35. Scorpion, la energía planetaria, te brinda la oportunidad de hacer excelentes amistades, unirte con socios responsables y realizar sueños románticos. Toda tu sensualidad se manifiesta hoy. El amor llega para aquellos que no tienen pareja. Pero tú tendrás hoy la libertad de escoger lo que más te convenga. Tus números de suerte son el 10, el 25 y el 19. Sagitario, salen de tu vida personas que de alguna manera te han perjudicado y te unes a personas que sabrán recompensarte por todo lo perdido. El deseo y la ambición te empujan ahora a lograr lo que antes te parecía imposible. Tus números de suerte son el 5, el 44 y el 21. Capricornio, cuidado con lo que concierne a la política, a el amor, a los estudios o la religión. No te fanatices ni te perjudiques haciendo manifestaciones públicas. Habla y comunica tus verdades, pero sin ofender a nadie. Tu salud volverá a estar en óptimas condiciones. Tus números de suerte son el 7, el 30 y el 24. Acuario, trabajarás ahora con mayor dedicación, mucho amor y los resultados serán maravillosos. Te sentirás muy optimista y esperanzada por conseguir realizar tus sueños. Se presentan oportunidades para resaltar tus más hermosas cualidades. Y tus números de suerte son el 15, el 37 y el 2. Pisces, sal de obsesiones y complejos de inferioridad. Según vayas cambiando en tu interior, todo lo exterior se beneficia. Aplica tus conocimientos sobre medicina de la nueva era, ya que harán milagros por ti. Te alimentas hoy mejor, abandonando todo lo tóxico que te enfermaba. Y tus números de suerte son el 14, el 6 y el 37. Recuerda entrar a mi YouTube, José Canalda. Suscríbete en mi canal para que todos los días escuche tu horóscopo personal. Hasta mañana, si Dios quiere.